Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Quédate en casa, Dios está con nosotros y Furia Roja TV te acompaña Aquí estamos en el programa 100% de la América para Hinchas de Verdad Han ampliado la cuarentena en Colombia Salimos para la cuarta carretera Ha avisado, ha anunciado la presidencia de la República, Iván Duque Del 11 al 25 de mayo Y por ahora no hay fútbol El fútbol profesional colombiano sigue congelado Y se espera que ya en el segundo semestre, a partir de agosto Tenga un fútbol de primera división a puerta cerrada en alguna plaza Será en una única plaza de nuestro país El fútbol de primera se va a jugar El fútbol de la B, no creo Los equipos de la B están muy mal económicamente No hay recursos y tendrían que optar por cancelar el campeonato de ascenso esta temporada Y las divisiones menores Por ahora tampoco hay ninguna actividad Y se espera que ya para 2021 podamos tener nuevamente Los chicos, los jóvenes entrenando en las diversas canchas de Cali Y del resto del país Hablando de América Por los cuatro jugadores que más preguntan Y que ustedes, los hinchas de América En este momento de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento Nos siguen preguntando por noticias diversas del fútbol en nuestro país Y sobre todo del América Hay que decir que los cuatro jugadores por los cuales más llaman a preguntar al club son Pizano, el argentino, que tiene contrato hasta junio De Michael Rangel, que hizo una reducción de su salario para abril, mayo y junio Y también preguntan bastante por Rangel Igualmente preguntan mucho por Rafael Carrascal Es un jugador que también le gusta a los empresarios, a los clubes Y llaman a indagar por él Y lo mismo que Dubán Vergara Por esos cuatro jugadores Por Vergara, que fue campeón Por Rangel, por Pizano y por Carrascal Llaman, preguntan Condiciones, en cuanto a América Taza es el jugador Y cuál es su salario Otro tema de jugadores América tiene tres laterales derechos De estos tres que voy a citar se quedan dos Para el segundo semestre Tiene Ratón Quiñones Arrieta Y Juan Pablo Zuluaga Creo que Blanco es Gallina lo pone Y Frito se come Ustedes ya sabrán De esos tres jugadores Quién se va a ir ahora en junio Y quiénes son los dos laterales derechos Que van a continuar Si Dios quiere Con América Hasta fin de la temporada Hasta diciembre de 2020 Otro tema en América Héctor Quiñones El lateral izquierdo Le queda un mes de contrato Hasta el mes de junio El próximo mes Se le vence el contrato Al lateral zurdo De la América Héctor Quiñones Y América va a entrar A evaluar La condición deportiva Lo económico Y lo médico Sobre todo Para la terminada Si Quiñones Puede seguir una temporada más Al servicio Del conjunto americano Hacemos una pausa La primera De Furia Roja Televisión A nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Estamos con Laboratorio Acacias En Cali Que tiene la prueba Del COVID-19 Marque ahora mismo Al 486-3686 486-3686 Laboratorio Acacias Y estamos en Cali Con Neal Televisión Todo en alta definición En HD Marque ahora mismo En el bar Cristóbal Colón 334-4672 Pausa Y seguimos El Furia Roja Laboratorio Acacias Y PSSAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle Quinta C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 Y 101 Barrio Tequendama Los colombianos Son como mi café ¡Aguila Roja! Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Sombre y es su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor ¡Colombia! Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A DVD Teléfono 334-4672 Gracias por continuar con nosotros Aquí estamos a nombre De DNA Televisión De Café Águila Roja Calidad Certificada Y Laboratorios Acacias en Cali Tiene la prueba Para detectar Del COVID-19 Marque el 4-86-3686 Pero marque ya Ahora mismo 4-86-3686 Extensión 100 Y 101 Quédate en casa Dios está con nosotros Y Furia Roja TV Te acompaña Y lo acompañamos siempre En confinamiento No paramos Seguimos informando Como lo hacemos De manera habitual Hace 12 años Bueno En el fútbol colombiano El jueves Esta semana Hay reunión De la comisión Del comité de mercadeo De Di Mayor Hay reunión Con Jorge Enrique Vélez Hay unos temas Ahí pendientes Por dilucidar La empresa canadiense Que está organizando Todo este tema Del protocolo Para poder tener Fútbol en Colombia Puerta cerrada También analizando Lo de la empresa Media Pro Que es la que maneja El bar Del fútbol profesional Colombiano A partir del próximo Lunes Del 11 de mayo El ministro del deporte Ernesto Lucena Se vuelve a reunir Con Jorge Enrique Vélez Para analizar Esos protocolos De sanidad Protocolos médicos Y saber si es viable O no Los del fútbol Nosotros que estamos En la carpa del fútbol Confiamos Que el balonquín colombiano Regrese en agosto Pero eso sí Con absoluta seguridad Y el fútbol en Colombia Sería en una sola plaza La primera que propusieron Fue Medellín Porque el Valle de la Burra Tiene cuatro estadios El Atanasio El estadio de Itagüí El parque estadio Sur De Envigado Y Río Negro Pero también esta semana Nos encontramos Con la novedad Del alcalde de Cali Para ir a la siguiente pausa El alcalde El médico Jorge Iván Ospina Propone a Cali Y otros municipios Con ayuda de otros municipios Para hacer Plaza única Aquí en el Valle del Cauca Dice el alcalde Jorge Iván Ospina Propongo El Pascual Guerrero Palma Seca El Rivera Escobar De Palmira Y el 12 de Octubre De Turba Para jugar como Plaza Única El fútbol colombiano A partir de agosto De agosto a diciembre De esta temporada 2020 Hacemos la segunda pausa Aquí en Furia Roja TV 12 años al aire A nombre de Café Águila Roja Calidad certificada A esta hora Y a cualquier momento Que ven cae Un exquisito tinto De Café Águila Roja Calidad certificada Laboratorios Acacias En Cali Marcando ahora mismo El 486-3686 Y estamos igualmente Con Neal Televisión En Cali En el 334-4672 Pausa Y ya volvemos Estamos en Furia Roja Laboratorio Acacias IPS-SAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle Quinta C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 Y 101 Barrio Tequendama Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A Vividi Teléfono 334-4672 Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son rey de su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Gracias por continuar con todos nosotros Recuerden que en Furia Roja TV Estamos en todas las redes sociales Tenemos nuestro propio canal de YouTube Si se pierde esta misión en directo Nos pueden ver en diferido En Furia Roja TV Entra en YouTube Le da click me gusta Y entre más vean el programa Lo pueden ver, compartir Le dan el chulito Me gusta de YouTube Para que cada día crezca Esa comunidad de hinchas del fútbol E hinchas de la América Estamos en YouTube Estamos en Twitter Como arroba furia roja TV Más de 40 mil seguidores Estamos en nuestra página oficial de Facebook Nuestro fanpage Más de 50 mil personas Como furia roja TV Y también estamos en Instagram Como arroba furia roja TV 2008 Arroba furia roja TV 2008 Nuestra cuenta perfil oficial Nuestra cuenta perfil oficial en Instagram Y rematamos con esto Esperando esta cuarta cuarentena Es la cuarta Que ha decretado el presidente Iván Duque Quédate en casa por favor A usar siempre el tapabocas A lavarnos las manos Veo mucha gente en Cali En las calles Algunos sectores de la ciudad No están cumpliendo el confinamiento como es Este fin de semana tendremos ley seca Desde el viernes a las 12 del día Hasta el lunes 6 de la mañana Es el fin de semana del día de la madre A todas las madres un fuerte abrazo Desde este equipo de trabajo Del furia roja TV Domingo 10 de mayo Día de la madre En fin Hay mucha actividad en la calle No se porque tanto caleño En las calles de Cali Tenemos que cuidarnos todos Para que por favor Por fin Dios quiera Que a mitad de año en junio Podamos volver a una relativa normalidad A nuestras diferentes actividades Acá en la capital vallecaucana Un abrazo para todos Recuerden Que si usted quiere quedar bien integrado De lo que pasa en el fútbol En el deporte colombiano Y con el América Tienen que estar pendientes siempre De las noticias En Furia Roja Televisión Este es Furia Roja TV El programa 100% de la América Para hinchas de verdad 12 años al aire Quédate en casa Dios está con nosotros Y Furia Roja TV te acompaña Hasta la próxima Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya el frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero el campeón ¡Suscríbete al canal!